Tras la tempestad, la calma. El tercio oeste de Estados Unidos inicia un lento regreso a la normalidad, cubierto por medio metro de nieve, tras 72 horas de temporal. En Washington, los edificios federales seguirán cerrados este lunes. La ciudad aparece transformada en una gran pista de esquí. He traído a mis tres hijos desde la avenida Maryland. Hemos comprado unos bocadillos y lo estamos pasando genial. Durante los dos últimos días nos moríamos de ganas de venir aquí. Las autoridades estadounidenses están ya evaluando el impacto económico del temporal Jonas, que ha dejado entre 15 y 19 muertos, miles de hogares sin electricidad, retrasado o suspendido miles de vuelos y trayectos en tren y cortado carreteras. En Nueva York, las intensas nevadas han suspendido las reglas de aparcamiento hasta el viernes. En Washington, el parquímetro no perdona. Va a pasar algún tiempo hasta que la zona metropolitana de Washington vuelva totalmente a la normalidad. Este lunes, las escuelas están cerradas y el transporte público sometido a interrupciones. En cambio, las multas de aparcamiento, hasta 750 dólares, siguen en marcha.